... Tras su llegada a Ceuta, la fragata Numancia y Almirante Juan de Borbón... ...haciendo escala en el Muelle España... ...ofrecen a la Ceuta un fin de semana de jornadas de puertas abiertas... ...para conocer cada detalle de las embarcaciones... ...Faro TV ha hecho una visita a la fragata Almirante Juan de Borbón... ...una escolta multipropósito... ...siendo una de las más avanzadas de Europa... ...debido a sus capacidades de vanguardia... ...además puede hacer frente a otro tipo de misiones... ...como son la gestión y prevención de crisis... ...operaciones de ayuda humanitaria... ...y embargo naval entre otras... ...la fragata tiene su puerto base en el arsenal militar de Ferrol... ...en la provincia de La Coruña... ...cuando se encuentra atracada la vida diaria... ...consiste fundamentalmente en dos funciones... ...la primera es realizar los mantenimientos y reparaciones necesarias... ...a todos los sistemas y equipos del buque... ...para que se encuentren siempre con el mayor grado de competitividad... ...con el apoyo del personal de Arsenal... ...la segunda son capacidades de adiestramiento... ...muchos Ceutíes son los que han querido subir... ...para conocer esta fragata de primera mano... ...y lo podrán hacer durante esta tarde en horario de tarde... ...de 5 a 7 de la tarde... ...mientras que el domingo... ...sólo se podrá visitar... ...la fragata Numancia en horario de mañana.